La tercera generación del pick-up de Mazda está listo para ser lanzado al mercado, tomando como base la Isuzu D-MAX, pero con el nuevo lenguaje de diseño y la buena selección de materiales de la armadura japonesa. En este video te contaremos todos los detalles de la nueva Mazda BT-50. Esto es Motoren, ¡acompáñanos! El desarrollo de esta pick-up se basa en la Isuzu D-MAX, aprovechando la alianza de ambas marcas para desarrollar productos competitivos para diferentes mercados, reduciendo así costos de producción. Por lo que estos dos vehículos comparten prácticamente todos los elementos mecánicos, con cambios en el equipamiento y el diseño, un apartado en el cual Mazda se ha enfocado mucho en los últimos años. La BT-50 adopta el diseño tipo codo de los demás productos de Mazda con líneas sencillas. Los faros son delgados, con tecnología de iluminación LED y mantiene la enorme parrilla cromada con el logo de la marca, teniendo una gran similitud al diseño frontal de la Mazda CX-9. En el lateral vemos un diseño robusto, propio de un vehículo del segmento, con llantas de 16 pulgadas y rines de aluminio bitono, estribos para facilitar el acceso al vehículo y manejas cromadas. En la parte trasera los cambios son mínimos respecto a la de Max, con un nuevo diseño en las calaveras y en la tapa de la batea. En esta parte trasera los cambios fueron pocos para no sacrificar las capacidades de carga y arrastre con las que cuenta esta BT-50. Al interior el diseño sorprende, más porque es un vehículo con enfoque para trabajo. El habitáculo se percibe con una atmósfera de calidad superior a otros rivales dentro del segmento por la selección de materiales, diseño y colores, poniendo atención al detalle para mejorar la experiencia de uso. En el equipamiento montará, dependiendo las versiones, una pantalla táctil con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado automático, computadora de viaje, espejo central electrocrómico y luces de lectura LED. Con esto podemos notar que el principal enfoque de esta BT-50 es para uso personal, sin sacrificar las prestaciones de un pick-up. En la seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y distribución electrónica de frenado. Y para la versión más equipada, agrega asistentes preventivos de accidentes como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y sensor de punto ciego. Aunque esto no está confirmado que llega a todos los países donde se comercialice esta BT-50. Pasando a lo más importante, el tren motriz, el bloque que moverá esta pick-up es un 4 cilindros turbodiesel de 3 litros que es capaz de generar 188 caballos de potencia y 332 libras-pie de torque, uno de los motores más potentes del segmento, acoplado a una transmisión manual o automática de 6 velocidades. Se venderá con tracción en el eje trasero y también con tracción 4x4. La capacidad de carga supera los 1000 kilogramos y puede arrastrar hasta 3500 kilogramos. Este producto se posiciona en el segmento de las pick-ups medianas, contra rivales como la Nissan NP300 Frontier, Toyota Hilux, Ford Ranger y Mitsubishi L200 por mencionar algunos productos. Sin duda por el equipamiento, capacidades y seguridad será un producto interesante a compra, ya que al compartir costos de producción, Mazda puede agregar un mayor nivel de equipamiento y atención al detalle que otras armadoras, junto con un precio posiblemente competitivo considerando este punto. Desafortunadamente las ventas de esta Mazda BT50 en México no están consideradas porque una pick-up no va de la mano con la estrategia de la marca en nuestro país, pero arrancará ventas próximamente en Asia y Australia y posteriormente llegará a Latinoamérica, donde se espera que tenga una buena aceptación. No olvides que todos los martes, jueves, sábados y domingos encontrarás un nuevo video en el canal. Y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo.